¿Estás buscando mazo para el torneo de la comunidad? Pues quédate porque hoy traigo 3 mazos que son muy, pero que muy buenos Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien aquí Gamer Davo Y bienvenidos al canal, el vídeo de hoy es un vídeo de Claro Yard chicos Porque es como estáis viendo en pantalla Ya tenemos aquí el torneo real de la comunidad Y es de la comunidad porque como estáis viendo Hay 8 cartas baneadas que hemos votado en la comunidad en Twitter Así que chicos, estas son las cartas que no se pueden usar Rayo, Tornado, Cañón, entre otras Las estáis viendo ahí en la imagen Y hoy os traigo 3 mazos para que consigáis ganar fácilmente Y chicos, los mazos son estos de aquí, ¿vale? Traigo 3, dame un segundito Que se me complica como siempre Vale, el primer mazo es este, ¿vale? Es un mazo de gigante noble con esqueleto gigante Pescador y cazador, ¿vale? Es una de sus versiones Es un mazo que va muy, pero que muy bien, la verdad Os lo recomiendo, a mí me ha funcionado bastante, bastante bien Pues ya sabéis, es muy sólido El gigante esqueleto ayuda para defender y hacer counter push Tenemos el barril de bálvaro porque no hay tronco en este desafío Bastante importante Y también el espíritu eléctrico para poder matar tropas pequeñas Que puedan intentar matar a nuestro gigante noble Para defender, cazador y pescador Y los zapis, ¿vale? De hecho, tenemos el terremoto por si veis alguna estructura El segundo de los mazos es este Es un mazo muy sólido, ¿vale? Es el típico de puercos reales Con reclutas, máquina voladora, zapis Y jaula del forzudo Pero en este caso le añadimos el gran minero, ¿vale? Es un mazo, bola, ¿veis? Ya lo sabéis Y de hechizo es la bola Y como no, el barril de bálvaro es que ya recordamos otra vez Que no hay tronco en este desafío Y por último, chicos, tenemos Ya os he dicho que no hay barril de duendes Pues oye, barril, perdón Que no hay tronco Vamos a traer un mazo de barril de duendes Con pandilla de duendes, murciélagos y princesa, ¿vale? Es un log bait, ¿vale? Sí que hay flechas Pues nosotros, en este caso, usamos las flechas El cohete y la torre infernal Y en este caso En vez de traer valkiria o caballero Traemos una versión de mega caballero Que está muy, pero muy fuerte esta carta Así que, chicos Nos ponemos el primero de los mazos Lo copiamos Y vamos a por la primera partida de este vídeo Pues, chicos, ya estamos aquí con la primera de las partidas Vamos a desearle buena suerte A nuestro rival Y suelo empezar Si tengo este empiece Con los electrocutadores desde atrás He subido un poquito el volumen Porque no escuchaba nada No sé si vosotros sí lo escuchabais Pero yo no ¿Vale? Así que, chicos Vamos, bueno, voy a bajarlo Y me lo subo yo Vale, voy a poner el esqueleto por aquí en medio ¿Por qué? Por si decide tirar su habilidad Pues estar tranquilos Vale ¿Qué vamos a hacer? Pues tirar ahora el pescador Que mira En realidad No Ha salido mejor de lo que yo pensaba La verdad Vamos a tirar el espíritu eléctrico para aquí Para resetear Perfecto Y voy a tirar el cazador ¿Para qué? Para que se mantenga en la bomba Cuando muera El esqueleto Y entonces este Este Lo diré Mega caballero Que ha desaparecido ¿Vale? Interesante Vale Tenemos otra vez los zapis Así que no nos debería de preocupar En absoluto Este dragón infernal Así que tiramos ya los zapis ¿Vale? Tiene un mazo de mega caballero Nuestro rival Voy a distraerlo por aquí Y mira Con eso Fijar que Pro tip Conseguís El parar la carrera del príncipe ¿Vale? ¿Por qué? Porque salta el puente Entonces deja de De forzar esa carrera Y pues no te hace daño No te hace tanto daño Mejor dicho Vale Este terremoto va a ser buenísimo ¿Por qué? Porque el terremoto Acaba con la estructura Y con los esqueletos Que salen después Perfecto Va a tener que gastar Otra tropa más Ahí está Ahí aparece El caballero dorado Que se va a comer la bomba A no ser que tire la habilidad Vale Y vamos a tirar El espíritu eléctrico por aquí Para intentar predecir La habilidad Y si no la tira Pues bueno Yo creo que la va a tirar ahora ¿No? Pues si la hubiese tirado Yo creo que habría hecho Bastante daño Bueno Empezamos con nuestro Gigante noble de atrás ¿Por qué? Porque ya es un minuto Queda un minuto 5 Ahora mismo ¿No? Entonces ya vamos a empezar En el por 2 Y es un buen momento Para empezar a forzar Vamos a tirar los zapis Por aquí detrás El gigante esqueleto Por delante Y a ver si los zapis Ya empiezan a resetear Y ahora supongo Que el rival Tirará el mega caballero Vamos a intentar Eh... Vale Reseteamos un poco tarde Pero bueno La bomba que explota Y vamos a ver Cómo Eh... Resolvemos esto de ahora Porque es una situación Un tanto complicada ¿Vale? Pues mira Lo hemos sobretado Muy pero que muy bien La verdad Mejor de lo que yo pensaba Ha sido una buena defensa Y aprovechamos otra vez Eh... Para meter presión Con el esqueleto gigante Los zapis Han quedado con vida Vale Los mata Fácilmente Con... En este caso Con... Con el paquete real Y bueno Hay que la habilidad Del rey Del rey Sí, lo diré La habilidad no ha servido Para mucho Voy a tirar el espíritu eléctrico Vale No ha servido para mucho El espíritu eléctrico Pero bueno Ya está haciendo daño a la torre El gigante noble Ahí está Ya vemos en cuánto La ha dejado Y simplemente ponemos aquí Un esqueleto gigante ¿Para qué? Para defenderlo Sin ningún tipo de problema Acompañamos con el cazador Un poco desde atrás ¿Vale? Y yo creo que Para intentar Que se mantengan en la bomba Voy a tirar esto por aquí Y yo creo que la bomba Ya explota ¿No? Ahí está Perfecto Vale El rival ya se da por perdido Así que nosotros también Vamos a hacer un poquito De BM Como rival ya da por perdida La partida Pues chicos Habéis visto lo sólido Que es este mazo De verdad Es una auténtica brutalidad Pero no os vayáis Porque atención Al segundo De los mazos que vienen Pues chicos Ya estamos en esta Segunda partida Quinta con el mazo De puercos reales ¿Vale? Vamos a desearle buena suerte A nuestro rival Y... Voy a empezar simplemente Con la máquina voladora Por aquí en medio ¿Vale? Comienza potente el rival Monta puercos al puente Y yo creo que va a pegar Solo una ¿No? Ahí está Vamos a ver Cómo defiende esto ahora Es interesante Vale Pandilla de duendes Gasta demasiado elixir Diría yo Para mi gusto El rival está como Gastando demasiado elixir Todo el rato ¿No? Y yo aprovecho Para meter aquí Los reclutas Y ver qué estructura tiene Porque tiene que tener Estructura supongo Vale Eso no es suficiente Tiene que tirar algo más Vale Pues es perfecto Que la haya puesto ahí ¿Por qué? Porque ahora tiro la bola de fuego Y doy a las tres De una Lo único que A ver Perfecto Gracias La verdad es que esto Que acabo de hacer No tiene sentido La verdad El rival Me ha regalado El barril Que yo ya iba a tirar El barril de bárbaros Pero bueno Si encima me lo regala Así De esa manera Pues oye Matamos a todo Solo por coste 2 Ahora vamos a ver Qué trae para defender Y no trae nada Un zap Perfecto Mucho daño El que va a asumir Ahí nuestro rival Prácticamente Le hemos tirado Media torre Y sin él Prácticamente Le tiramos media torre A nuestro rival Perfecto Y este caballero Que se va a defender solo Vale Pues aprovechamos Que ha tirado Eso por ahí Obviamente La bola de fuego No la pudo gastar Pero yo le meto presión Porque acaba de gastar 6 delixir Y yo creo que No va a tener forma De defender las dos líneas Así que bueno Ahí aparece la pandilla Que desaparece Rápidamente Igual que ha aparecido Desaparece Y le cae La torre De la derecha A nuestro rival Que ya está diciendo Buena suerte Y vamos a ver Si la máquina voladora También acaba Con la Con el El recolector Ahí está Vale Perfecto Acaba de recibir 2 delixir Nuestro rival Eso sí Pero bueno Tiramos aquí El gramíneo Es que yo creo Que ya nuestro rival Se ha rendido Hemos conseguido Que nuestro rival Se rinda Así que vamos a Simplemente A empezar a acumular Tropas ya por aquí Y que se acabe La partida Bueno pues chicos Ya habéis visto El segundo de los mazos Muy pero que muy bueno También conseguimos Que nuestro rival Se rinda Así que nada GG's Y vamos a por la Segunda partida De este vídeo No La tercera Perdón Ya no sé ni lo que digo Chicos pues ya estamos En esta tercera Y última partida De este vídeo Vamos a hacerle Buena suerte A nuestro rival Y vamos a ver Que tal se nos da Vale princesa Desde atrás Perfecto Vale que hay que esperar Un poquito A que llegue por aquí Para que no vuelva a cargar Carrera Y si en caso de dar A la torre Encima le hacemos Bodyblock Bro tip Para que Defendáis A esta monta carneros Vale gasta las flechas Pues aquí viene el barril Gran minero Malas noticias Y ahora supongo Que tirará la bomba Sería lo suyo Que tirara la bomba Para matar a los esqueletos A los barril No pues no la usa Vale pues nada Entonces defendemos aquí A todo Perfecto Bueno Pues Torre Sin tocar Y la del rival Tampoco Bueno pues el rival También tiene flechas Tiene flechas Tiene esqueletos Vale En este caso Pues no me da Tiempo para ciclar Al mega caballero Pues para eso Tenemos la torre infernal Y defendemos A esa monta puercos Sin ningún Esa monta carneros Ya no sé Lo que digo Sin ningún tipo De problema Vale Perfecto Vale Perfectísimo Tiro aquí La princesa Y vamos a ver Si gasta las flechas Por si acaso Por si acaso Voy a baitear Le voy a tirar El barril corto Vale Para que Para que tire El ejército Esqueros Ay le ha salido Perfecto Bueno al menos Rascamos dos golpecitos Y Voy a tirar esto Por aquí Más que nada Pues para que vaya A la otra línea Es que si no Esto no lo puedo defender Vale Mega caballero Por aquí Y murciélagos El problema Del mazo Del rival Es el gran minero No tengo forma De defenderlo Como tal Vale Es decir Me va a matar Siempre al mega caballero Y yo creo que con esto Es suficiente ¿No? ¿Va a pegar en torre? No Vale La verdad es que No ha tenido mucho sentido Eso que ha hecho el rival Porque ni la bomba Ha pegado en torre Ni ha matado a la princesa Ni ha dado a la otra torre Así que Perfecto para nosotros Y estas flechas Que caen aquí A la perfección Vale Va a ser complicado La verdad Va a ser complicado Llegar a la torre Del rival Pero bueno Ahora que viene el barril Vamos a ver si tira Otra vez el mago No Vale Pues aquí pandilla de duendes Y sin ningún tipo de problema Vale Me regala aquí el mago Perfecto Un cohete Pues ya empezamos a hacer daño A la torre del rival Y bastante daño además Ahora Con esto se defiende Suficiente Con los murciélagos Y no sé si Me hubiese arriesgado A tirar las flechas Para intentar hacer un predict Pero efectivamente No sabía yo Si iba a tener en ciclo La verdad es que Le acabo de regalar Estas flechas Porque si ahora Tira unas flechas Al medio del campo Me habría matado A la princesa Y a los Y a la pandilla Pero bueno No ha estado tan rápido Nuestro rival Y aprovechamos para tirar el barril Ahora seguramente Defienda con el mago ¿Por qué? Porque las flechas Las está gastando siempre Ah pues mira La valquiria Uno Dos Tres Dos golpecitos No han llegado a ser el tercero Pero bueno Aquí aparece otra vez Nuestra torre infernal Tranquilamente ¿Por qué? Porque ya tenemos otra vez El mega caballero Para defender a esta Monta carneros Tiramos por acá De hecho es que mira Ha gastado la monta carneros También ahora Este La pandilla Que va a ser suficiente Y ahora tendrá que tirar Supongo que él Las flechas Me sorprende La verdad Vale La princesa por aquí ¿Para qué? Para que vaya limpiando a los A los esqueletos Bueno Aquí Obligado Y la pandilla por aquí detrás Porque ese barril Iba largo efectivamente Y yo creo que esto Podemos Darle Un cohete a la torre Vale Pues para ir ya Haciendo daño en la torre del rival Tranquilamente Ya estamos en por tres de elixir Así que vamos a poner La torre infernal Que yo creo que va a defender A prácticamente todo Perfecta las flechas Perfecta la princesa Perfecta la pandilla Vale Voy a poner una segunda princesa Esta vez un poco más orientada A la A la derecha Y vamos a tirar El barril Acompañado de las flechas A modo predict De esa Es que el ejército Es que el ejército Efectivamente cae el ejército Y GG Buena partida A nuestro rival Bien jugado Y acabamos ganando Esta partidita Bastante sólido el mazo Está bastante bien Si que es verdad Que oye Que si el rival Trae flechas Y trae barril De esto Pues Sufre bastante Pero bueno chicos Hasta aquí Elio Y espero que os haya gustado Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau